Ayer se desbordó el río Alceseca, afectando a vecinos de la colonia Esfuerzo Nacional. Fue grande el aguacero, el río, su cauce, llegó al 100% de su capacidad. Y así quedaron las calles, los fraccionamientos, los patios de esta colonia de Puebla. La gente tuvo que salir en medio de la lluvia a tratar de evitar que el agua subiera de nivel. En el curso de este día han estado desarrollando tareas para limpiar el lodo que quedó acumulado en sus calles y en sus patios.